El expresidente José María Figueres y el predicador evangélico Fabricio Alvarado lideran los primeros resultados electorales en Costa Rica, pero ninguno alcanza el 40% necesario para ganar en una primera ronda. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, informó que con el 22,5% de las mesas escrutadas, Figueres, del Partido Liberación Nacional, PLN, obtiene el 28,80% de los votos y Alvarado, del Partido Nueva República, alcanza el 17,2%. Sin embargo, hay una lucha cerrada por el segundo lugar entre Alvarado y el economista del Partido Progreso Social Democrático Rodrigo Chávez y la ex vicepresidenta del Partido Unidad Social Cristiana Lineth Saborío. Para que un candidato gane en primera vuelta es necesario que obtenga al menos el 40% de los votos y según datos preliminares el abstencionismo se ubica en el 43%. El lunes el TSE terminará de divulgar los resultados preliminares y a partir del próximo martes comenzará el escrutinio definitivo de votos. En las elecciones de este domingo, en las que participa la cifra récord de 25 candidatos, estuvieron llamados a votar 3,5 millones de ciudadanos para elegir al presidente y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.